No volveré a hablar de amor Qué tonto he vuelto a tropezar Otra ilusión que se me va Otra vez tengo que olvidar No volveré a hablar de amor No volveré a hablar de amor Hablar de amor No volveré a hablar de amor Me estás diciendo que te vas Que lo nuestro no era verdad Y yo no puedo comprender Como antes pude en ti creer No volveré a hablar de amor No volveré a hablar de amor Hablar de amor No volveré a hablar de amor Qué pena me da verte así Yo creía que eras feliz No intentes darme a una razón Todas aumentan mi dolor No volveré a hablar de amor No volveré a hablar de amor Hablar de amor No volveré a hablar de amor No sé cuándo podré aprender No sé cuándo podré aprender No sé cuándo podré cambiar No sé si te podré olvidar Qué tonto he vuelto a tropezar No volveré a hablar de amor No volveré a hablar de amor No volveré a hablar de amor No volveré a amar